Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Muchas gracias por estar aquí. Hoy les quiero compartir la decoración del porche de entrada de mi casa. Así que comenzamos. Espero que les gusten mucho estas ideas que hoy les traigo. Y pues bueno, yo aquí ya tengo listo el porche, pero antes estuve dándole una limpiadita para quitar toda la tierra. Pues como ustedes se pueden imaginar, pues esta área está al aire libre, la intemperie, y pues sí se llena muchísimo de tierra. Así que pues estuve dándole una pasadita con agua y jabón. Y pues aquí donde yo vivo solo podemos usar un día a la semana el agua con manguera. Y pues quise aprovechar este día para poder limpiar toda esta área. Y pues bueno, ya que terminé, ya está listo. Ahora nomás voy a dejar que se seque. Bueno, ya se secó, porque pues aquí con el efecto de la cámara es súper rápido. Y pues bueno, vamos a comenzar. No sé si ustedes recuerdan esta banquita. Siempre la he tenido, pero era de otro color. Era de color madera. Miren, aquí está. Y lo único que estuve haciendo fue que la estuve pintando. Y pues así fue el resultado. Me gustó. Y bueno, pues por aquí tengo las cosas que voy a estar utilizando. Ya las tengo listas para empezar a ponerlas. Y pues bueno, lo primero que voy a poner es este letrero. Lo voy a estar poniendo aquí en esta parte de la esquina de la entrada. Y lo siguiente que voy a estar poniendo van a ser los cojines. Lo voy a poner aquí en la banquita. Yo ya tenía este cojín. Lo usé en la temporada pasada. Y el otro que voy a estar agregando, pues es apenas la primera vez que lo voy a estar poniendo. Tiene estas florecitas y pues se me hace que son muy de verano. Me gustó mucho. Y pues es el que voy a estar utilizando. Lo siguiente que voy a utilizar es esta corona. Que también me encanta. Y como ustedes ya saben, pues yo también la hice. Siempre hago mis coronas, aunque no les traigo el paso a paso. Ya les he dicho en otros videos cómo hacerlas. Es súper fácil. Y pues bueno, esta la voy a estar poniendo, obvio, en la puerta de la entrada de mi casa. Y la verdad no es porque yo la haya hecho esta corona, pero me encantó. Me encantó el resultado. Me gustó muchísimo cómo quedó. Y ya saben, siempre reciclando materiales. De esta manera podemos estrenar, por decir así, algo nuevo y diferente. Y aparte no gastamos tanto dinero. Y bueno, pues por aquí yo tengo también estas ranitas que son unos maceteros. Estos me los traje de allá de Monterrey, México. Y ya están un poco oxidados porque los dejé todo el año afuera y pues se maltrataron, obviamente. Pues estuvieron en la intemperie, pero aún así decidí ponerlos. Creo que se miran bonitos todavía. Y pues bueno, estuve colocando uno aquí en este jardincito. Y luego estuve colocando el otro. Luego que ya las estuve colocando, noté que les faltaba algo. Y pues claro, me di cuenta que le faltaban las plantas. Así que me fui a la tienda a conseguir unas, pues porque yo no tenía en mi casa. Se me secaron todas. Y pues estuve comprando estas que se me hicieron muy bonitas. Y pues las estuve poniendo ahí en las macetitas. Y es que la verdad es que a mí no se me dan las plantas naturales. Ya lo he intentado muchísimas veces, pero la verdad es que no. Nomás no puedo tener plantitas en mi jardín. Y pues bueno, estas las estuve colocando así junto con la macetita. Obviamente más adelante pienso trasplantarlas. Ojalá pueda encontrar un buen lugar donde ponerlas y que me puedan sobrevivir. Pero eso ya lo veremos más adelante en algún otro video. Mientras tanto, así es como se mira. ¿Qué les parece? A mí me gustó cómo se ve. Y bueno, por acá también tengo estos arbolitos que estuve comprando en la tienda de Big Lost. Obviamente estos pues son artificiales. Desde hace tiempo yo quería unos. Les llaman topiaris. Así les llaman. Y pues bueno, voy a estar colocando este en la entrada. Bueno, viene siendo como el marco de la entrada de la casa. Y pues bueno, los otros los estuve poniendo a un ladito de la puerta. Uno de cada lado. Y estos arbolitos que estuve comprándole, como les digo, en la tienda de Big Lost. Tienen estas luces para que las puedas prender durante la noche. Y la verdad es que se miran muy bonitos. Me gustaron mucho. Y miren, estos estaban en la tienda por 45 dólares. Pero ese día yo los conseguí en 18 dólares cada uno. Y pues no lo pensé más y me los traje a la casa. Y pues bueno, ahora los estoy estrenando. Y pues bueno, ahora voy a estar colocando el otro arbolito del otro lado de la puerta. Y pues este es el resultado. Me gustan mucho como se ven. Aparte de que yo contenta porque desde hace tiempo quería uno. Y pues me los traje a un excelente precio. Por aquí también voy a estar poniendo este letrero que dice Bloom. Este también lo agarré en clearance en la tienda de Walmart. Y pues lo voy a estar colocando aquí en esta partecita que siempre suelo poner algo de decoración. Y pues ahí lo voy a estar poniendo. Y pues bueno, ahora voy a estar colocando el tapete de la entrada. Por debajo voy a estar poniendo este que siempre suelo tener. Y encima de él voy a estar poniendo este. Que compré en la tienda de Dollar General por 10 dólares. Y dice la palabra hola en español. Me gustó muchísimo por las flores que trae. Y por lo colorido que está. Y pues bueno. Por esta otra parte voy a estar poniendo este letrerito también. Que compré también en la tienda de Walmart en clearance. Hace unas semanas. Y me gustó muchísimo. Y ese lo voy a estar colocando en esta parte de aquí. Que está arribita de la banquita. Y pues bueno. Este letrerito me gustó mucho lo que dice. Y se los voy a decir en español. Porque en inglés no me van a entender. Porque ni yo me entiendo. Y ese letrerito quiere decir. Con nosotros siéntete como en tu casa. Lo siguiente que estuve colocando. Fue esta linterna que ya tengo desde hace tiempo. Yo creo que ya me la han visto. Y la estuve poniendo en esa esquinita de allí. Y pues bueno. Este fue el resultado de la decoración. De mi porche. Espero les haya gustado estas ideas. Que hoy les estoy compartiendo. A mí me encantaron. Por favor no olviden comentar. Qué les pareció este video. Me encanta leerlos. Por favor también. Si aún no te has suscrito al canal. Por favor suscríbete. Comparte este video. Para que más personas lo puedan ver. Y también no te vayas sin regalarme un like. Música 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 Muchísimas gracias por quedarte hasta el final Hasta la próxima Bye